Y esta es una muy buena noticia para la ciudad de Tuluá, la administración municipal recibió certificación de calidad, hecho que le permite fortalecer los procesos que actualmente se adelantan en favor de la ciudadanía. El certificado de calidad en el sistema de gestión de la organización entregado por el director regional de Inconté a la alcaldía de Tuluá le permite afianzar los procesos que actualmente adelanta la administración municipal. Certificar una institución tan compleja como la alcaldía no es una tarea fácil, obviamente la alcaldía de Tuluá viene con este objetivo desde hace un poco más de 10 años, sin embargo hay que resaltar que esta administración realmente logró ese objetivo y logró esa certificación que venían trabajando hace años, comprometiéndose con formación hacia sus funcionarios y pues indudablemente esto es algo muy beneficioso para la ciudadanía en general, lo que permite este tipo de certificaciones es que la administración se organice por procesos, que los procesos sean mucho más eficientes. La certificación ISO 9001 edición 2015 da más herramientas de control para tomar mejores decisiones frente a los procesos que la administración municipal lidere. Claro, hoy lo resaltamos mucho en el momento de entregarle el certificado al alcalde, indudablemente certificarse es un gran logro, pero el gran reto está en sostener esa certificación, mejorar ese sistema cada día, todos estos procesos están basados en la mejora continua, así que nosotros desde Inconté que estaremos visitando a la alcaldía año tras año para evidenciar que están comprometidos con ese mejoramiento continuo y ante todo en ofrecer cada día un mejor servicio a la ciudadanía de Tuluá. Luego de varios años la administración municipal recibe este certificado de calidad en el sistema de gestión.